Señor, disculpe, buenas tardes. ¿Podría usted regalarme esta prenda? Es que es cumpleaños de mi niño y no tengo dinero para regalarle nada. No, 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 no. Aquí no se regala nada. Ponte a trabajar flojo. Disculpe, señorita. Mire, ¿podría regalarme usted esta prenda? Es que es cumpleaños de mi hermano y no tengo dinero para regalarle nada. ¿Me la puedes regalar? Eh, no, aquí no regalamos. Bueno, gracias. Joven, joven. ¿Podría, podría regalarme estos zapatitos? Es que son para mi hermanito, eh. Es que no tengo dinero ni trabajo y es para regalarle algo para su cumpleaños. Déjame consultarle el precio, por favor. Señor, están a 50 pesos. ¿Están baratos? ¿No los tiene? No, no los tengo, amigo. ¿Sabes qué? Tome. Llévese. Yo, yo me haré cargo. ¿En serio? ¿Tú lo vas a pagar? Sí, sí, señor. Yo, yo lo voy a pagar. No se preocupe. Muchísimas gracias. De verdad, no sabes cuánto significa para mí. Disculpa, ¿puedo hacerte alguna pregunta? ¿Tienes tiempo? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que le pregunté a algún par de tiendas si es que me podían regalar una prenda o un par de zapatos para regalarle a mi hermanito. Y todas me dijeron que no. Y además me trataron muy mal. ¿Por qué tú decidiste regalarme los zapatos si ni siquiera me conoces? Lo que pasa es que yo, yo perdí a mi hermanito. ¿Cómo que se perdió? Yo, murió. Pero, ¿cómo? ¿Qué pasó? Bueno, pues todo pasó en el pueblo, en el río. Él tenía tres años, yo tenía ocho. Estábamos jugando con agua y de repente hermanito y yo nos sumergimos en aguas profundas. Todo pasó tan rápido y no, no supe en qué momento y ya empezaron los gritos. Empecé a, no sabía qué hacer. Pasaron horas, horas, horas y horas y no, no lo encontraba. Hasta que un guardabosque sí lo hizo. Bien malito salgó. Guamón. Qué triste lo que me cuentas. Y eso, ¿hace cuánto tiempo pasó? Hace once años. Once años, él. Ahora tendría uno, unos catorce. Vaya. Perdón por lo que te voy a preguntar. Sé que hasta la pregunta ofende. Pero, ¿la extrañas? No. Sí. Sí. Todos los días lo extraño. Siento, siento mucha culpa. Perdón de verdad por haber preguntado. Y, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Saúl. Un gusto, Saúl. ¿Y cómo ha afectado todo esto a tu familia? Bueno, pues, mi madre tiene depresión, ataques de ansiedad, no come. Entonces, ella no supo lidiar con la pérdida de mi hermanito. Qué triste. ¿Se quedó en shock? Sí, apenas y me reconoce. Entiendo. ¿Y tú estudias? ¿Cómo te va aquí en la tienda? Digo, ¿alcanza para los gastos del día a día de los medicamentos de tu mamá? Trabajo en el día aquí y por las noches estudio. Bueno, estudiaba. Estudiaba online, pero mi computadora se arruinó, así que ahora ya no estudio. Y no me importa ganar mucho. Pero ya con lo que gano, ayudo a mi mamá en comida, medicina. O sea, que para ti no sobra nada. A veces sí, pero como te digo, lo importante para mí es mi mamá. Entiendo. Eso es muy noble de tu parte, ¿sabes? Bueno, pero dime, ¿y tu papá? ¿Qué pasó con él? Bueno, él falleció hace tres años, pero... Trabajó mucho y nos dejó el hogar que tenemos hoy, ahora con mi mamá. O sea que él les dejó una casa. Qué bueno. Al parecer tenías un buen padre. El mejor. El mejor padre. Qué bueno, porque por lo visto te educó de una forma maravillosa. Porque se ve que eres un joven responsable. Hacerse cargo de la casa, ser el hombre de la casa a tan corta edad, es admirable, ¿sabes? Gracias. Y dime, ¿a qué hora sales? Dentro de media hora. Ok, ahora, escúchame, quiero explicarte algo. Por favor, no lo tomes a mal, no te enojes, pero estoy haciendo un experimento social y estoy recompensando a las personas de buen corazón. Pero, ¿cómo no? No entiendo. Que estoy recompensando a las personas de buen corazón como tú. Mira, ¿qué te parece si cuando tú salgas, yo te espero afuera para darte una sorpresa e invitarte al almuerzo? Por favor, no digas que no. Y no tengas miedo. Pero, no entiendo qué sorpresa, de qué o qué. A eso me dedico, a recompensar a las personas de buen corazón. ¿Qué dices? Bueno, está bien, está bien. Ok, perfecto. Entonces, te espero afuera y ahí seguimos hablando, ¿sí? Ok, está bien. Nos vemos afuera. Listo. Hasta luego. Hola. ¿Vamos? Vamos. Como te dije, estoy recompensando a personas que tienen buen corazón. Y lo que hiciste por mí, nadie más se animó a hacerlo. Viste que no tenía el dinero para pagar los zapatos y me quisiste ayudar. A pesar de que ganas justo para ayudar a tu madre y los gastos de tu casa. ¿Eso es justo? Una persona que tiene un corazón hermoso. Muchas gracias. Gracias, yo la verdad lo hice de todo corazón y sin esperar nada a cambio. Y eso es justo lo que estoy buscando. Dime, ¿tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre. Perfecto, porque justo le pedí a mi equipo de producción que trajera un detalle para ti. Mira. ¿Te gusta la pizza? Sí, me encanta. Es mi comida favorita. Bueno, pues ábrelo. Es para ti. ¿En serio? Sí, 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 ábrela. ¿Qué te parece? Y esto es para ti. Es el premio que te prometí por ser una buena persona. Para que puedas ayudar a tu mamá con los medicamentos, con los gastos. O por lo menos tener para los gastos de dos o tres meses. ¿Qué pasa, Saúl? ¿No te gusta la pizza? ¿No estás feliz? Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Nadie había hecho esto por mí, así que... Muchas gracias, de verdad. No, 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 Saúl. Gracias a ti. Por ser la persona que eres. Por tener estos valores. Por ayudar a los demás. Personas como tú es que necesitan este mundo. De verdad, te lo mereces. Esto y mucho, mucho más. Muchas gracias, ¿sabes qué? Hoy... Hoy me había gastado el último peso que tenía del mes, ¿no? Y... Y no está ayudando a mí. A mi mamá. Me está haciendo un enorme favor. Gracias. Y... ¿Sabes qué? No es lo único que tengo para ti. Tengo una sorpresa más. ¿Más? Sí. ¿Ya he hecho suficiente con esto, señor? No, 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 no. Tengo... Esto para ti. Espera. Mira. Esto es para ti. Tómalo. Toma, es para ti. Es de iPad. Es para que puedas pasar tus clases virtuales de nuevo. Y regresar a estudiar. Porque el mundo necesita de profesionales con valores como los tienes tú. Gente ahorrada, de buen corazón. Estoy seguro que lograrás grandes cosas. Y terminas tu carrera. Muchísimas gracias, señor. Usted ha sido un ángel para mí. De verdad, muchas gracias. Es lo que mereces. Gracias a ti por ser como eres. Ahora, sécate esas lágrimas y a seguir echándole ganas a la vida, ¿sí? A estudiar para que consigas un futuro magnífico. Estoy seguro que tu mamá va a mejorar. Y la vida te va a sonreír muchísimo. Muchas gracias. Nada, seguro. Lo mereces. Eso y mucho más. Gracias.